Bien, comenzamos de inmediato con nuestro tema principal, es que la tragedia sorprendió este sábado a la localidad venezolana de Las Tejerías, esto en el centro del país. Las fuertes lluvias en la zona desbordaron hasta cinco quebradas, las cuales provocaron inundaciones severas y destrozos. Las autoridades desplegadas en la zona han confirmado hasta este lunes más de 35 fallecidos y más de 50 desaparecidos. Así que pasamos a las imágenes. Este video es de horas de la tarde, esto en Tejerías, en donde se observa cómo ya el agua bajaba en gran cantidad por las calles. Los testimonios de los vecinos coinciden en describir que esto sucedió muy rápido y de que apenas tuvieron tiempo para reaccionar y ubicarse en lugares seguros cuando más tarde se produjo el deslaje. Ya en la noche así era el panorama en las Tejerías. El agua que descendió de las montañas bajó con lodos y escombros. Los residentes del lugar que lograron grabar estos videos destacaron que nunca antes habían vivido una situación semejante y ya hay quienes apuntan que esto sería una de las consecuencias elocuentes del cambio climático. Y en otra calle de las Tejerías pasaba esto, el volumen del agua como se ve superior y el ruido es impresionante. Quienes grabaron este video tomaron como precaución subir el nivel o al nivel más alto de la vivienda. Esto es como una forma para resguardarse. Y este es el momento en que se va la luz en las Tejerías. Un vecino desde el techo de su casa logra grabar cuando los postes hacen chispas antes de que el lugar se quede a oscuras. Además de afectar el suministro eléctrico, las inundaciones habrían hecho colapsar los servicios de telefonía celular que dan señal en esa localidad. Y aquí imágenes de cómo habría quedado parte de las Tejerías. Las casas, calles y locales comerciales resultaron tapeados. Los testimonios mencionan que el agua llegó a superar el nivel del techo de algunas viviendas, como se observaría en este video con el rastro de los escombros. Esto en las platabandas de las viviendas. Y así quedó al día siguiente una de las zonas residenciales a las afueras de Tejería. Piedras, troncos y lodo bajaron de la montaña y causaron destrozos en las viviendas. En este video la mujer que graba menciona que la hija de uno de los vecinos que se la llevó el deslave y que permanece desaparecida. A continuación vamos a repasar el testimonio de las personas en las Tejerías luego de la tragedia. Cuando estaba abriendo la puerta venía la quebrada y me la conseguí la quebrada. Estaba aquí que ya no me faltaba nada en la esquina de mi casa. Me sorprendió y perdí todo. Todas esas casas quedaron tapadas. Sí. Todas. Sí, se hizo un rescate. Tratamos de rescatar a las personas hasta la madrugada. Tuvimos como hasta las 3 de la mañana rescatando gente, tratando. Sin embargo, los que quedan para la parte de atrás quedaron muchos tapeados. Hace rato se sacó uno, un señor, como de 40 y pico de años, totalmente muerto. Y ahorita estamos buscando porque se dice que andaba con dos niñitos. Se está buscando hacia aquel lado.